En la Play Store han ocurrido cosas bastante extrañas en este último tiempo, sí, primeramente se eliminó PUBG Mobile Alliance sin ninguna explicación, que sí, vamos a hacer un video dedicado a ello, así que esperenlo en el canal porque ya se viene, y otras cosas raras que han estado pasando, por ejemplo, han volvido algunos juegos de Ganglob, por ejemplo, ha vuelto GT Racing 2, que era un juego no muy popular, pero aún así lo habían eliminado, y volvió de la nada. Otro que volvió de la nada, y es el tema del video, y es que volvió Nova 3, específicamente la versión gratis, es decir, la Freedom Edition. Y a pesar de que tenemos Nova Legacy en la Play Store, muchas personas lo sienten incompleto, y es así, o sea, el primer Nova tenía una historia bastante extensa, cosa que Nova Legacy, que se trató como un remake, no lo tiene ni la mitad, o sea, ni la mitad de la historia principal está completa en el Nova Legacy, lo hicieron para el multijugador, multijugador que ahora mismo está súper inestable, está pero llenísimo de hackers, así que Nova Legacy actualmente está pero totalmente descartado. Y a pesar de que Nova Legacy mató prácticamente la saga de Nova, yo les puedo decir cómo jugar la trilogía que es la Eterna, siempre estará en nuestros cocoros porque sabemos que la trilogía de Nova es una de las mejores historias que podemos jugar en nuestro móvil. Y tenemos que empezar sobre cómo jugar al Nova Clásico, este Nova Clásico se supone que el Nova Legacy lo iba a remestrizar, pero solamente llegó ni a la mitad de la historia, o sea, el Nova Clásico en sí tiene una historia muchísimo más extensa de lo que nos mostró Nova Legacy. Nova Legacy vale la pena jugarlo muchísimo hermano, tiene un peso bastante ligero, no más de 200 megabytes, y la verdad que lo mejor es jugarlo con emulación, en un emulador que los voy a dejar abajo en la descripción de este video, y lo pueden jugar con total normalidad en cualquier dispositivo. El siguiente lógicamente es el Nova 2, actualmente este no tiene ningún problema para ser jugado en cualquier dispositivo ya que tiene una APK modificada para jugarse en cualquier resolución. Este juego sí ya no está en la Play Store, o sea, este juego ya está eliminado a diferencia del Nova 3 que sí lo podemos descargar oficialmente en la versión Freedom Edition desde la Play Store. Eso sí, si no tienes el Nova 3, es decir, que si no puedes acceder desde el link de la Play Store, pues tienes que descargar los APK y los datos, y ya está, o sea, easy, busy, and non-bis. Pero ¿por qué carajo apareció Nova 3 de la nada? Y lo que pasa es que ya estaba enlazado a tu cuenta de Google Play. Sí, Google Play te puede recomendar cualquier juego que tú hayas descargado, inclusive en el 2010, solamente por su algoritmo. Cosa, por ejemplo, que muchas personas decían que le salía el Nova 3, compartían el link a un amigo, pero a ese amigo no le salía el Nova 3. Eso es porque ese amigo nunca descargó Nova 3, es decir, que no está enlazado a su cuenta. ¿Y cómo yo puedo acceder a ello? Puedes acceder desde el link que te voy a dejar abajo en la descripción para que puedas descargarlo desde la Play Store, siempre y cuando tú lo hayas descargado previamente, es decir, si tú lo descargaste en el 2014, en el 2015, fácilmente puedes entrar al link de la descripción de este video y entrar al Nova 3 oficial, y descargarlo totalmente oficial desde el mismo Game Love. Y no es que esté eliminado de la Play Store, simplemente que está oculto, es lo mismo que pasa con los videos de YouTube. Por ejemplo, yo puedo subir un video de YouTube y dejarlo en oculto, y cualquier persona que tenga ese link puede acceder sí o sí al video. No es que esté privado, no es que lo haya eliminado, pero Game Love simplemente está oculto. Simplemente lo tienen las personas que lo descargaron en su tiempo y ya está. Y Google Play pues lo recomienda por un algoritmo de mierda que tiene pues entre medio de la aplicación. No tiene más explicaciones, es muy sencillo. Sin embargo, Nova 3 ha envejecido de una manera pero magnífica. O sea, no sé cuántos años hayan pasado desde el Nova 3, diría que... a ver, estamos en el 2019. Diría que ya han pasado unos 5 o 6 años desde el lanzamiento de Nova 3, y es que el juego ha envejecido realmente bien. El juego se ve pero magnífico, o sea, el juego sí era pesado en su momento. Uno decía, oh, 3 GB, 2 GB, es un juego realmente pesado. Pero es que actualmente es un juego normal, o sea, 3 GB no es nada comparado actualmente a lo que pesan los juegos. Pero aún así Nova 3 es una experiencia única. No te recomiendo jugar al multijugador, porque seguramente debe estar lleno de hackers, porque no tiene mantenimiento los servidores. Pero aún así el modo de historia es una de las mejores cosas que tiene este Nova 3. Sin duda es una trilogía que realmente vale mucho la pena jugar. Y de hecho, después de este Nova 3, iban a sacar el Nova 4, que para ello tienen este video que están viendo en pantalla si quieren verlo más específico. Pero Nova 4 estaba en desarrollo. Se sacaron algunas cosas de unas imágenes que estaba basado como en Halo, y la verdad es que se veía bastante, bastante bien. Lo cosa que fue cancelada, lógicamente, para después hacer al Nova Legacy. Sí, cancelaron Nova 4 para sacar la mierda de Nova Legacy. Sí, están escuchando bien, hermanos. Galoff tomó esa determinación. Pero bueno, lo mejor que podemos hacer es hacer que Nova Legacy no existe, simplemente. Es un juego que sacaron y ya está. O sea, no hace parte de la trilogía. La trilogía es nuestra joyita, hermanos. Es nuestro Kokoro. Es el eterno Nova que jamás vamos a dejar de jugar, hermanos. Es un juegazo que, a pesar de todos los años que pasen, va a ser siempre un juegazo. Pero con muchas ansias que saquen un Nova 4 realmente podría ser un juegazo. Pero bueno, actualmente, como está la empresa de GameLoft, me da hasta miedo que saquen esta. Y bueno, gente, espero que les haya gustado el video. Recuerden que abajo en la descripción van a estar los links de todos los juegos. Espero que pueda monetizar este video. Seguramente no se va a monetizar por el tema de que son juegos que ya no están en la Play Store. Pero bueno, las cosas como son. Vamos a mandarles saludos a mis miembros. Saludos para... Muchísimas gracias por apoyar al Tío Tracher y nos vemos hasta la siguiente. ¡Suscríbete al Tío Tracher! ¡Suscríbete al Tío Tracher!